Naceré al amor, venceré el dolor, me transformaré en hijo del sol Y en el fuego del espíritu, resurgiré Soy la tierra, soy el mar, soy la lluvia del despertar Soy la luz, soy el amor Son las 10 con 10 minutos y arrancamos con Ciencia Planetaria Matutino Me da muchísimo gusto compartir este espacio hoy y jueves cada 15 días con Rocío Castelar Hola, ¿cómo estás? Bueno, pues bienvenida a esta co-conducción Nueva Etapa Maestra de yoga, es una yoguini de las buenas Nos ha acompañado a los retiros Y créanme que vale la pena que estemos con Rocío ¿Está viniendo a la Ciudad de México? Sí, próximamente creo que retornaré a la Ciudad de México Qué bueno, porque así te podemos organizar la yoga Exacto, y hay varios lugares que ya creo que se están formando Bueno, allá es nuestro corazoncito allá en Morelos, en Cuernavaca También estamos pensando hacer cosas allá Y extender Holística México, Cali-Mecico, la Comisión Nacional de Paz, la Red de Conciencia Bueno, tanta cosa que traemos Varias cosas Y ahora Macuilzóchitl Que es esta nueva red de consultoría para desarrollo de proyectos que estamos formando Es una red que tiene como objetivo detonar proyectos Porque no entendemos el bienestar si no hay productividad Exacto, por la acción Por la acción Entonces, si las comunidades quedan un poco en un vacío En donde el gobierno no alcanza a hacer lo que tiene que hacer Los recursos presupuestales se gastan en otras cosas En otras cuantas cosas, sí Con el pretexto de que las organizaciones civiles no se saben organizar Ajá, y ya estamos demostrando que es todo lo que está Nosotros, los chicos y chicas de la Red Macuilzóchitl Para decirle a la comunidad cómo Y también vamos a hacer consultoría a gobierno para decirle al municipio Préstenos un poquito sus juguetes Nosotros vamos a entrar con proyectos Y no creo que ningún municipio diga que no No, bueno, la demostración es que tenemos hospitales que ya están funcionando bajo Una función mixta Exactamente, y aceptando totalmente la medicina tradicional Entonces, estamos explorando fórmulas, estamos preparando carpetas Así que agárrense, ahí vamos Gracias, sí Y tú también, Morelos, eh Pues ahí, en el tiempo que todavía permanezcamos ahí Sí, claro que sí Bueno, pues hoy tenemos un cartel No dije cartel, no dije cartel, le dije cartel Sí Ahora que está tan de moda De moda Desde Miami ya está lista Marielos Yo no había caído, ahora caí Lo sé, Marielos Por aquí, por la Ciudad de México Y luego vamos a hablar con una líder que ha asumido también un liderazgo ahí en Guadalajara Que se llama Isabel Elizalde Que incluso ya fue aceptada en un clan de abuelas Y pues que llenó auditorios con un encuentro Un encuentro muy interesante Y que ha estado enlazando los linajes del Perú Así que bien interesante Así que vamos a apurarnos Muy bien Porque tenemos que despedir a Marielos un poco como al 40 Marielos forma parte del equipo de trabajo de Como ser humano Y lo puedo decir El programa más importante de Planeta 23 Radio Ok Están rompiendo los hits tanto por repetición como en audiencia en vivo Y pues esto habla muy bien del trabajo que están haciendo con Lorena Coel Y ella, Marielos, es la tía de todas Muy bien Es la que nos hace Felicidades Marielos Los mejores promos de la radio como ser humano los hace Ella pues son muy divertidos Y bueno, te pedimos aquí en pantalla Que decirle al productor que ya te enchufe Marielos, buenos días Good morning How are you doing And how is the weather there In Miami In Miami And welcome So hot So hot Está muy caliente Ay, sí Oye 103 grados 103 grados Estamos viendo que hagan un programa en inglés Así que no se hagan patos Ahí vamos Oh my goodness Oh my goodness Oye, cuéntame antes de entrar a nuestros temas Que traes un tema muy importante Que sería esta esencia completa y resplandeciente ¿De qué va eso? Porque todos lo somos Pero como que lo ocultamos con un montón de lodo Que a nosotros nos encanta ponerle encima Ya lo dijiste Muchas veces Muchas veces Por experiencia propia Estamos más preocupados con cómo acarrear el lodo ajeno para ponernos Exacto ¿A quién tiene basura para ponerme el sombrerito? Sí, casi con un cartel Se colecta basura Se recolecta Exactamente Y la basura es preciosa, ¿eh? Bueno Porque genera Que las cosas se pudran Y cuando las cosas se pudran Genera vida Es el negredo Y eso genera vida Pero bueno, de todo esto vamos a hablar con Marielos Cuéntame antes de entrar a tu presentación ¿Cómo te van como ser humano? Yo las escucho bien divertidas Cada vez hacen un mejor programa Cuéntame Marielos Y bienvenida Bueno, muchas gracias por la invitación De verdad que estoy agradecida, sorprendida Porque todas han ido llegando a México directamente Y físicamente Y yo dije, pues yo nunca iré Y mi sorpresa fue que me invitaras hoy Porque aquí de Miami la tecnología Sí, siempre nos ve Nos está mandando saludos Y ahora ya eres parte de los invitados Qué maravilloso Fíjate tú, qué lindo Y pues Rocío puede empatarse con Soha, ¿no? Con el aspecto del yoga Sí Sí, me va chévere Una palabra venezolana Sí Con el grupo Todas son que pudieran ser hijas mías por la edad Sí Pero mi espíritu y mi alma es joven Así me siento Se me olvida El cuerpo me recuerda a la edad Que no es mucha tampoco Pero me la recuerda que no soy tan joven como ellas Bueno, pero mira Y entonces me dicen la tía Porque de una u otra manera Mira, mejor hacemos así O por qué no Y sugiero que hagan así Y ta, ta, ta Entonces yo me pongo al lado de ellas Pero ellas dicen que yo soy la tía Como primas más bien Más bien como primas Y le dije tía Porque si me dicen mamá Dicen que no Entonces Pero chévere Porque todas somos diferentes Por supuesto Con llamados diferentes Con pasiones diferentes Y en este caminar espiritual Que somos espirituales Pero lo llevamos al ser humano A la persona Porque nosotros pasamos todos por ahí Y cuando conocemos lo espiritual Así como lo ponemos en la cara Entonces queremos quedarnos ahí Y es el OM O alabo O adoración O meditación No, y la vida sigue Totalmente Y no podemos llegar a la gente La gente más bien Rechaza al espiritual Cuando es fanático Y se ve realmente Que entonces es un Concepto mental Y no fluye del corazón Porque si fluye del corazón Eres libre Es que hay una brecha muy grande Entre misticismo y religión Porque eso ya se campechanía En un montón de agendas Y dogmas Que son humanas Las dogmas son mentales Exacto Necesidades de los ministros De todos los cultos Porque no se zafan Los budistas Nike Los islamistas Islámicos Los cristianos De todo tipo Que traen agendas Cuando empezamos un ministerio Hay que tener muchísimo cuidado Muchísimo cuidado Cuando hay etiqueta Y cuando hay denominación Eso está en la mente Ya valió Porque automáticamente Cuando abres tu corazón Fluyes Y ya ves todo igual Yo sigo con la Biblia En el sentido De que yo la estudié Y creo Que es escrita Por personas Como tú Gerardo Como Rocío Como yo Que tuvieron conexión Con ellos Con el reedor y Dios Y eran seres humanos Y lo escribieron Para dejarlo de testimonio Pero la hemos agarrado Y entonces Pablo habla del cuerpo Y lo repito siempre Porque para mí Es tan fácil Y sencillo verlo En las cartas En las cartas A los tesalonicenses Y colosenses Y colosenses Sí, pero Lo que te estoy diciendo Es Efesios Ay, Efesios Mírala Y Corintios A mí me gustamos Una de Corintios 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 es el amor El amor Y los Corintios Eran muy rebeldes Y había que decirle No se ponga esto Pero me refería A lo de Efesios El cuerpo Venga Yo no veo Un ojo Peleando con el dedo O con la rodilla O con cualquier parte Del cuerpo Cada uno Cumple su función Sin envidias Sin celos Sin competencia Sin nada Imagínate Si hubiera todo eso En el cuerpo No funcionaríamos Ni nos moveríamos Entonces Él compara El cuerpo Con la iglesia Pero el rey Se refiere a la iglesia No a la evangélica Ni a la budista Ni a la musulmana Él se refiere Al cuerpo Donde Cristo Conciencia crística En la cabeza Punto Bueno, ya nos estamos Yendo a la onda Mística Pero sígueme contando Del programa de radio Ándale ¿Cómo va? Soy ser humano Ah, del programa Sí Ser humano Surge precisamente Por eso Porque todas han pasado Por esa parte Del misticismo Le dices tú Sí Ah, bueno Yo no sé si me están viendo Y las caras Y las muecas Todo, todo se ve Así que tú tranquila Tú disfruta Tus muecas Tus caras Bueno ¿Te estás tomando Tu cafecito o no? No Porque ya aquí son las once Ah, bueno Acá está Más bien tengo mi agüita aquí Exacto Mi agüita la tengo aquí Anyway Venga Eso Llevar A lo práctico Lo espiritual Fíjate La fe sin obras es muerta La mencioné el otro día Sí Y la gente dice Que son las obras de caridad Y todas esas cosas No, no, no Si yo no dejo Que eso espiritual Se haga vivo en mi vida Se haga obra en mi vida Y transforme Y me haga ser un ser humano normal Donde en un momento dado Yo me majo un dedo Y yo no voy a estar diciendo Ay, gloria a Dios Me maje el dedo El dedo Ese dolor duele mucho Si me lo majo con un martillo ¿Qué dirías tú Si te majan un dedo? No lo vamos a decir Aquí en público ¿Verdad? Qué decente No sé ¿Por qué yo no? Y eso fue uno De mis problemas Mientras anduve En esos caminos Que yo nunca dejé Decir malas palabras Cuando tenía que decirlas Me saben rico O disfrutar De una cervecita fría En una playa Ah no, yo no tomo Pero excuse me Tú sabes O sea El disfrute El disfrute El ser humano El ser humano Es tres partes E integradas Espíritu Personalidad Y cuerpo Y si tú no las integras Andas chueco Como una Como Una mis Un banco de tres patas Y Jesús lo dijo Si tú Que tenga cuatro Tiene una Que le falta Mira Un banco va Tú sabes Entonces Y Jesús lo dijo Que él crecía En estatura En sabiduría En gracia Con Dios Y con los hombres Cuando se perdió A los doce años Empezaba su edad De adolescente Y aparece a los treinta ¿Qué hizo ahí? Ay Crecer Desarrollarse Jugar En todas las áreas Se fue con Se fue con los teachers De Egipto Ajá De todo Medio Oriente Con toda esa gente En Oriente Que existía Aprendió a meditar A todas esas cosas ¿Qué hacen? Se fue a su A su intensivo De budismo Se fue a su intensivo De yoga Ahí contrató Sus Se fue con los sufis Ajá Maestros Y ya regresó Todos tenemos maestros Ya regresó Incluso Los más iluminados Tuvieron sus maestros Que eso es la Oye Es cosa tan Increíble Que tenemos Para aprender No lo que pasa Es que Se te apagó tu cámara Algo le apretaste Vuelvele a poner Ahí está Ahí está Ahí está Te vemos perfecto La toqué Para salir Bueno Ahora Vámonos al tema En relación Bueno Antes de ir al tema Les digo que Marielos Tiene una currícula Bien interesante Aunque vive en Miami Ella es venezolana Sí, nací Además de papás Costarricenses Y bueno Estudió en el colegio alemán Que le da un acento De rigor Racional Y científico Exacto Así mismo Luego Es ordenada Como pastor En iglesias evangélicas Ahí se vale Que las mujeres Sean pastores Yo no lo sabía Eso no lo sabía Y además Si eso fuera poco Además estudia psicología De la parte De la gestalt Que es también La más racional Exacto Es muy sistémica Es muy fuera rollos Y cómo mejoras El manejo De la aquí De la ahora Cómo resuelves La realidad De una manera Pues práctica Porque ¿De qué sirve Interpretarlo en profundo Si no se entiende nada? Se relaciona mucho con la percepción Es como cuando andas Buscando tus tiliches En tu cuarto Sin luz No sirve de nada Estoy como agarrando Un perro Y en realidad Es un muñeco Sí, no En realidad O sea La gestalt Sí incorpora Muchas cosas De percepción Sí Incorpora Incluso imágenes Sí En donde Pues incluso Nuestra mente Nos traiciona a veces Diciendo que es una cosa ¿Cómo ves María? En los que estamos Surgando en un cuarto oscuro Sin el switch Con el switch apagado Imagínate Bueno Conéctate contigo Así es Y luego Hay un parte aguas Que le permite A ella encontrar Esa parte mística Y también Pues es sanadora Y pues ya es un ser humano Que está compartiendo la experiencia Y eso está muy lindo Porque se atrevió A decir A ver, a ver Todas sus creencias Y todos sus sistemas Y todos los aspectos Que 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 pareciera ser Para mí Ya no parecen ser Sino sólo lo que es Y eso es la esencia del ser Y eso está muy lindo Lo que nos permite Darnos cuenta De lo que no somos Así es Esa es la esencia Y bueno Y ahí cuéntanos ¿Qué pasó Marielos? Dinos ¿Ahí dónde? Porque ya dijiste Toda la historia Sí Pues ahí ¿Ahí dónde? Ahí en este nuevo caminar Que es el que nos inspira a todos ¿Y qué pasó? Mira, lo genial era Que yo iba caminando En este nuevo caminar Iba conociendo a toda velocidad Numerología Conexión Reconexión Canalización Sí Geometría sagrada Juan Tacosa Matías de Estefano El año pasado fui a la Chichen Itza Y estuve con el Yucatán El chamán de Yucatán Me hice ¿Cómo es que se llama eso? Que se mete en quetzal ¿Cómo es? Que se mete en Con piedras calientes Temazcal 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 Delicioso Nos encanta Nosotros vamos a Teotihuacán Ajá Fui al cenote con C ¿No fue? Porque era Sí Y entonces Ahí me reencontré Porque también he estado Con registros acásicos Entonces he tenido regresiones Con ellos He encontrado Mis vidas anteriores Algunos personajes Yo estuve entre los Entre los Mayas también En una época Anyway ¿Qué te puedo decir? ¿Cómo me fue? Pero todo Gerardo Es impresionante Cualquier actividad Que yo iba Si yo iba así como dudando Me venía el versículo bíblico Para confirmármelo ¿Cómo tú explicas eso? Porque no está divorciado La enseñanza de una mente luminosa Como la que es y tiene Jesús el Cristo Exactamente Que el proceso luminoso De cada quien Porque hay una línea De que nos Lleva al presente De la experiencia luminosa Y eso es magnífico Es magnífico Más que magnífico Es magnificente Todavía Exactamente Está siempre Está siempre presente Siempre Es siempre continuo Y al alcance de todos De todos No hay una marca registrada En el cosmos De que esta es de este maestro Nada más Y es nada más de Palestina Es de todos De todos Sí, de todos Lo único que requiere Es esa disposición Que has tenido Para involucrarte Y dejarte llevar Por eso Qué lindo Sí, superé el miedo Entonces me tiré a la piscina O sea Claro, también Te digo Resentida con las iglesias O la denominación Porque me habían sacado Pero hoy en día Ese, perdón Ya se dio El respeto Al proceso ajeno Que es tan importante Y el respeto también A todas ellas Porque cada una Por eso Lleva una información Y una contención Y una preparación Para todos los millones De seres humanos Que están en esa etapa Está bien Es como Y que tiene su tiempo Es como la primaria No hay secundaria Prepa Sí, exactamente Todos tenemos La obligación El arranque El inicio De informarnos De tener esas Esas Espeñanzas Sí Y a través de eso Y a través de eso Vamos disparando Diferentes cosas Y nos vamos Involucrando Cada vez más Y vamos haciendo Más compromiso social Y más compromiso propio Eso es lo que nos estás Exactamente Y luego Marielos Ya nos dejaste picados ¿Por qué? ¿Con qué? Que cuando tienes Este despertar Y te das cuenta Entrando a todas Estas nuevas disciplinas Tienes confirmaciones De la palabra sagrada Que está en los evangelios Y entonces De todas De todas partes Entonces dices Bueno aquí Aquí está pasando Algo muy bueno Porque estoy dentro Ya de una iglesia Pero que no es una iglesia De denominación Sino es una iglesia Es un cuerpo Es un cuerpo Es una familia Es una familia Es una familia universal Y planetaria Exactamente Exactamente Me gusta mucho No me había fijado bien En el nombre Que tiene tu programa Conciencia planetaria Conciencia planetaria Con las perspectivas Del mundo mundial Hacia el tercer milenio No dice la conciencia de México No 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 Planetaria Es planetaria Y entre más invitados De todos lados Que tengamos Más Sí también Esto es observado Enriquecimiento Exacto Bueno Fíjate que entendí Muchas cosas Que cuando estaba Solamente En los cristianos evangélicos No terminaba de entender Y a medida que fui Avanzando En los caminos holísticos Fui complementando Fui complementando Y fui haciendo Una sola cosa Y me venían los versículos Confirmándome Que se refería A eso Por ejemplo Eso del despertar Hay una parte Que habla A Nicodemo Jesús Le dice Mijito Usted es sacerdote Y conoce la ley Y viene de noche A preguntarme Que es lo que está pasando Y él le dice Mira Si no naces de nuevo No verás el reino Venga Y Nicodemo Ya te imaginarás Con aquella mente Que la tenía llena De información Y de conocimiento ¿Cómo que tengo Que volver al vientre De mi madre? Eso no es posible No, no Y te digo más Porque yo parafraseo La palabra La hago La hago humana Porque así me imagino Yo que la hacía Jesús Y la hace cualquier persona No te digo más Si no naces del agua Y el Espíritu No entras al reino Porque tú puedes nacer Y verlo Pero si no entras De algo escrito No entras al reino Entonces A nosotros En las denominaciones Evangélicas Nos dicen Que abramos el corazón Fíjate Y que Jesús Está tocando la puerta Y que él quiere entrar Y todos hacemos Esa profesión de fe Pero después Yo entendí Que el pobre Jesús Cena con nosotros Está un ratito Con nosotros Y lo dejamos sentado Haciendo el oficio Y la comida Y todo en la casa El corazón Y nos vamos entonces A llenarnos De conocimiento doctrinal Entonces yo dije Aquí falta la otra parte Y es el despertar Que hay de conciencia Sí Sí Increíble Y además es darle Oportunidad A todos Los modelos Luminosos De la tierra Incluso los mesoamericanos Que puedan identificar Sus propios maestros luminosos Y que se actualice De acuerdo a nuestras propias necesidades Sí Y que se actualice Esa enseñanza hoy Las necesidades son universales Pero no todas las tenemos Al mismo tiempo Así es Ni bajo los mismos esquemas Parámetros Ajá Ni el mismo nivel Entonces este Quetzalcóatl Que le habló a Mesoamérica En el año mil La enseñanza Que estamos revisando Es muy actual hoy Y no se trata De necesariamente Ponernos plumas O bailar más fuerte Que a mí me encantaría No, bueno De todas maneras Lo hemos hecho Y nos metemos Al demascal Y todo Pero a lo que me refiero Es que estas enseñanzas De Quetzalcóatl Están permitiéndonos El volver a conectar Con la inteligencia De la naturaleza Y la inteligencia Del universo Y eso nos hace falta Mucho hoy Pero la palabra De Quetzalcóatl En el año mil La palabra de Viracocha En el Perú En el año mil La palabra de Buda En el año Dos mil seiscientos Antes de Cristo Fíjate No es poquito Muchísimo La palabra de Mohamed Bendito sea En el año seiscientos Después de Cristo Es decir Todas estas palabras Forman parte De un corazón luminoso Que está pulsante Siempre Y es un florecimiento Constante De la humanidad Y eso nos llena De alegría y esperanza Marielos Nuestra tía Yo también te voy a adoptar Como tía Yo te digo Yo te digo una cosa Ya Génesis lo dice Y aquello Fíjate tú Es cuestión De abrir un poquito Para los ojos Y un poquito Un poco Lo van a ir abriendo En el principio Era el verbo Le dicen de Jesús Pero él es el primogénito De todos Por lo menos En cierta sección Si él es el primogénito Significa que Todos los demás Van a hacerlo Y en el principio O sea Estamos desde el principio Y ya en el Génesis Le hablaba Dios a Adán Y le decía Mire mijito Póngale nombre A los animales O sea Había comunicación Como ese es tú Con la naturaleza Con la madre tierra Por supuesto Con los animales Y por el otro lado Surgen los católicos San Francisco de Asís Que hablaba con los animales Claro O sea que Es cuestión de Vamos a decir De idioma De lenguaje Sí De cultura Pero la esencia Está ahí Sí Eres parte De esa esencia Superior Él te diseña Y tú decides Dónde vas En qué época Con qué fecha Con qué escenarios Y si te tocó En los mayas Si te tocó En los incas Si te tocó En el evangelio Si te tocó En los católicos En Buda Como sea Pero Es parte de la esencia Como tú lo manejas ¿No? Exacto Yo le digo Exactamente Tu esencia Es parte de la esencia Superior Y se va llenando De cosas El nombre Que yo le di Que me dieron Es para que yo explique Cómo esa esencia Ese ser Esa creación Se va llenando De cosas Entonces Se trata de Quitar esa maleta Quitar esas capas De cebolla Como dicen En la terapia gestal Y destapando Destapando Limpiando Que es un proceso Y que lo hace Es el ser humano Por sí mismo Para luego Encontrarse nuevamente Reencontrarse Sí En esa En esa Condición Completa Y resplandeciente Y así Te completas Y resplandeces Y haces Tu misión Que puede ser De ama de casa De astronauta De lo que tú decidas De lo que te apasione Y Pero llevando Esa luz Y esa claridad Y esa Desempolvar Ese tú Único Individual Completo Eso me encantó Esa palabra Completo Porque a veces Pensamos que No, es que yo soy Conductor Cuando estoy en el estudio Soy ama de casa Cuando estoy allá Soy maestra Entonces Ese ser completo En donde la esencia Siempre está Hacia todos lados En todos Con toda presencia Claro, porque si no Vamos a ser El multimáscara Exacto Y me fragmento Entonces Esa parte completa Esa palabra De completitud En la esencia De unicidad Exactamente De integración Te acuerdas En el programa De ser humano Cuando hablamos De 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 la canción De Sarmat Y de Que él sacó La canción De conexión Es conectarte Contigo Integrado Y te conectas Con tus sentidos Punto cero Punto cero No hay dualidad Fluyes directo Desde el corazón Así es Dice Peggy Dubro Implante neutral Qué bonito Así O sea Es que es semántica Gana quien Que se le pegue La gana como se dice Pero Es ponese a cero Honestate A mí esa canción Me fascinó ¿Cuál? La de despacito Esa me fascina También Yo vivo Yo debo haber tenido Una vida de negro Yo oigo tambores De negro Y yo vibro Desde adentro Es que mira En África Todos tenemos Un gen De negrito Bailador Sí Todos Es que sí Yo fui esclava En Atlanta En una de mis vidas Todos Fuimos de todos Fíjate que Están los estudios De los genetistas En una Gran reunión Que después Se anima La hemos visto En las redes sociales En el Facebook En donde Cada quien Se cree Pues Muy Característico De los blancos Entonces se cree Como que El blanco Es un Dominador Un estatus Pero el negro Se cree también Dominador Desde su Desde su color de piel Y el judío Igual Y los genetistas Y el indio El indígena Igual también Pero llega el genetista Y les dice A ver chavos Su idea De que tienen Un gen exclusivo Bórdenla de su chip De conciencia Porque saben que Todos tenemos Patrones De todas las razas Así que dejen De verla Es increíble Esa entrevista ¿Lista? Sí, todos Todos Este asunto De que hoy Tienes un traje Que estás usando En esta vida Que está más En el color Del que quieras No es lo importante Pero incluso En este plano físico En el plano energético A lo mejor Tuvimos varias vidas Según registros Akashicos Pero en el plano físico Cada vez podemos Digo encontrar más Tengo amigas Digo que han estado Encantadas Con sus hijos Ellos son Son este Su esposo Tiene raza negra Ella es raza indígena Tenemos Es una belleza Totalmente Y aparte Lo que estamos viendo Como resultado Es verdaderamente Un despertar Porque tenemos La incorporación De varios pensares Y de varios sentires Y esa parte Más primigenia Que fue La religión En algún momento Que pensábamos Que era propia Y que nos estamos Dando cuenta Que es Todo una espiritualidad Que se va Haciendo cada vez Más fuerte Y más grande Que lindo La memoria Viene Y entonces Imagínate Imagínate Miami La cantidad De la mezcla Por supuesto Ese cruce No solamente De genética Sino ese cruce De pensamiento Que te hace saber Que somos Una sola humanidad En una sola Casa azul Planetaria En una casa Oscura Que es el universo Maravilloso Marielos Tía Nos vamos Dinos tus redes Sociales Y también Si nos das Consultoría Cómo se puede Obtener Y la sanación Que tú nos otorgas Antes del expediente Bueno Terapeuta En inner healer O sea Sanidad interna Porque trabajo En las tres partes Y con imposición De manos Con todo el conocimiento Que ya Les dije antes Y se puede De lejos Yo tengo El teléfono El único ¿Lo puedo dar El teléfono? Pues sí Claro Ah bueno 786 302 7199 Con el uno Delante Que es Estados Unidos Así me encuentran Marielos Cortés Con ese Está mi muro De Facebook Instagram Todas las redes Instagram Twitter Twitter O sea Todas esas redes Están con Marielos Cortés En YouTube También estoy Por Esencia Completa Y Resplandeciente Marielos Ángeles Cortés La página Esencia Completa Y Resplandeciente Tengo grupos De numerología bíblica De sanidad interior Pero doy consultorías Y doy también Terapia individual A través de Skype Si estoy afuera Y en mis oficinas En Miami En el Doral Maravilloso Entonces amigos Aprovechen El email ¿No? El email es Marielos 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 C 51 Arroba yahoo.com Marielos C De casa Sí Sí De cortés 51 Arroba yahoo.com Punto com Yahoo Punto com Punto com So then Punto com So then Explore That you may Create Excuse me An English Talk show Very soon Es que imagínate Más bien inglés Que yo traía de Venezuela Aquí en Miami Lo he perdido Porque aquí no se habla inglés Se habla una mezcla De no se sabe qué Ok Bueno Eso nos demuestra Que también estamos abiertos En el lenguaje Sí señor Sí señor Marielos Te mandamos un cariñito En realidad eres nuestra tía Y disfrutamos mucho Conversar contigo Igualmente Y pide otra Entrevista Con Rose Sandoval De Relaciones Públicas Que seguramente Mira los programas Ahí es donde tengo yo Mi familia en México En Cuernavaca Ah ok Me encantará Algún día Coincidir con ellos Sí Te armaremos Un tallercito Sí Le voy a invitar A las clases de yoga Venga No y armarle un taller Que venga A una gira De Morelos Ciudad de México A la Jara Oaxaca Y le armamos una gira Claro que sí Así dice tú A mi tía Pero no se me pierda En el programa El próximo martes De como ser humano Como ser humano Es a las 9 de la mañana Todos los martes Ok En Planeta 2013 Radio Web Sincronízate Con el cambio A las 10 en Estados Unidos 8 en Costa Rica Y 10 en Estados Unidos Sí Se enlaza Miami Boston Washington Aquí a las 9 Aquí en Ciudad de México A las 9 Pero todas ellas Están en otros patines En otros lados Ah muy bien Por Radio Web De qué va a ser el tema Mariela Gracias De qué va a ser el tema Es sorpresa Venga Muy bien Todo lo que estaremos ahí pendientes Muchas gracias Un beso Un cariñito Gracias a ti Rocío Por estar Gerardo Una vez más Además eres su madrina Oficial Porque es su primera conducción Es mi primera conducción Con Gerardo Y muchísimas gracias De encantar a tener Lo hemos hecho muy bien Las dos Exacto Lo han hecho muy bien Un abrazo Bueno Muchísimas gracias Hasta luego Buenos días Hasta luego Nos dice Erika Valdivieso Saludos Rocío y Gerardo Nos vemos el sábado En el taller de Ángeles Vamos a comentar el taller De una vez Si quieres ponlo atrás Antes de ir al corte Y también Y también Jay Malinali Que es Rosa Noval Dice Bienvenida a Tocayo A la familia 2013 Gracias Rose Comunicación Besos Abrazos Que apapachos No te puedes quejar Y dice Patty Hearst Benitez Hola 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 Aquí estamos Aquí estamos Muy bien Pues Erika Valdivieso Tiene su conexión Con el arcángel Miguelito Que la verdad Es el jefe De los arcángeles Trae su espada Flamígera Abusados Para dividir bien y mal Su nombre traducido en hebreo Es nadie como él Es hermoso De veras Yo nací en domingo O sea yo me considero Es su día Sí Y bueno El arcángel es el protector De la humanidad Caracterizado por Representar la fuerza Y el poder de Dios Es el quinto rayo Que influye nuestro Biogenerador de la garganta Así que tiene mucho que ver De la claridad De la verdad Del que dices Del que dices Se te cumple manita Así que ¿Qué dices? Así que usted No ande descuidando Lo que diga Su color es el azul Y en esta meditación Que será este sábado Nos reunimos A reconocer esta fuerza ¿Dónde va a ser todo esto? En Holística México Del Valle Esto está en Providencia 1262 Hay un botoncito de estos La página de Planeta 2013 Así que búsquenlo Ahí está Mira Ah bueno Martín si quieres súbele Estamos sobre la página De hecho En tiempo real Mira Esto es 2013 Aquí estamos al aire Ahí estamos Y pues esta es La nueva imagen del planeta Aquí está el chat Aquí están las redes sociales Aquí están los nuevos programas Este es el vínculo a la radio Aquí se puede escuchar A ver Seleccionale para escuchar Un segundo Ahí está la radio Ya apaga Les quieres Este es un app Para todos los androides Y puedes escuchar la radio Ok Por una app google Más abajo está La liga con Holística México Donde están Todos los diplomados Talleres, retiros y cursos Aquí vendrá Morelos Ok Aquí está la visita Guiada al Tata Cachora El lunes El retorno de Quetzalcóatl Más abajo está la conexión Con el arcaje Miguel Que decimos Y luego La numerología Con la horita Fuego nuevo en noviembre con Jesús Fabián Luego el Tata Cachora Luego el Tata Cachora a nivel de todo agosto Hasta el sur Que es Chile Argentina y Chile Claro Brasil Que está de este lado Pero en Europa Está España Francia Muy importante Italia Noruega Finlandia Y aquí está Moscú Entonces Entonces